El siguiente segmento es presentado por Carbón de Palo 787-831-8500 El Balajú Sport Bar 787-659-7017 Bubalú Restaurant 787-476-1629 Cool West Auto Air 787-918-5733 Después de María Pinchos Artesanales 939-638-8980 BP Refrigeration 939-268-4244 Elías Performance 787-464-7596 Europarts 787-464-1101 Bueno mi gente, llegó el segmento preferido tuyo Fiebre Explosiva por aquí por Explosión TV Y me encuentro desde Europarts Con Nick, su propietario Saludos Nick Saludos Que hoy vamos a estar complementando un tema Nick nos va a estar presentando un tema especial Para ustedes que están ahí en casita Nick, ¿cuál es el tema? Bueno, vamos a hablar un poco sobre La importancia de los fluidos en los vehículos Algo que la mayoría de nosotros pues No le hacemos caso por decirlo así Ni leemos el librito que trae el carro Se desconoce prácticamente Cuando tú dices fluido ¿A qué tipo de fluido Valga la redundancia te refieres? Todo tipo de líquido Que tu vehículo necesita para funcionar 100% O sea que tú me estás hablando de aceite, aceite de motor, transmisión, hallador, coolant Tenemos el freno, power steering, coolant, aceite de transmisión, la grasa que usa el diferencial, gearbox, todo eso O sea que nosotros conocemos que el aceite de motor se cambia Me están mencionando lo que es aceite de transmisión También el aceite de transmisión se cambian los vehículos Sí, se recomienda que a todo vehículo se le cambie todos los fluidos 24 meses Es su vida O sea que en dos años todo vehículo tiene que cambiar todos los fluidos que tú me acabas de comentar Eso es correcto Incluyendo transmisión que mucha gente Yéndome por ese tema Mucha gente desconoce Y nunca en su vida le ha cambiado el aceite de transmisión a su vehículo Eso es correcto Los tiempos de antes Los habilitos de uno Como nos dice Que le decían No, no cambies el líquido de transmisión Porque si nunca se lo has cambiado Te va a dar problema Y se va a dañar la transmisión Te va a patinar la transmisión Te va a dañar Sí, eso mismo A mí estos vehículos nuevos Eso es totalmente lo contrario Tienes que cambiar de su líquido, su aceite de transmisión Cada 24.000 millas o dos años Lo que ocurra primero Excelente Veo que tienen una serie de artículos aquí Si me puedes mencionar algunos de ellos Como estos que están aquí El Kulan original para vehículos Mercedes Mini Cooper BMW Esto se recomienda Lo mismo Cada dos años O 24.000 millas Se le va a complotar el vehículo Se limpia ese radiador Y se le eche su antifreeze O Kulan Nuevo Para que Su motor Rinda por una larga cabida Y evite la corrosión En los componentes Como bomba de agua El termostato Las mangas El mismo radiador Todo eso corre y coge Corrosión Excelente También tenemos esto por aquí Tenemos por aquí Que este es el líquido de freno Esto es de OT4 Lo que lleva la mayoría de los vehículos europeos Y vehículos modernos Toyota Como americano Ok Esto es líquido de power steering Esto es un aceite mineral La cual lo usan los vehículos Mercedes-Benz Los Porsche BMW Volkswagen Y he visto dos o tres carros Hyundai Que también usan esto ahora Es a base de Como si fuera El líquido hidráulico O es el mineral Que se consume Excelente Excelente Vemos también que tienes esto por aquí Tenemos los líquidos de transmisión Este por lo general Es todo vehículo Que llegó hasta el 2005 Usa este Y todo vehículo de 2006 en adelante Usa este Ok Esto es original ZF Hay algunos europeos Que son recomendados Que también Son muy buenos Excelente Y por aquí Y obvio Los aceites de motor Para Mercedes Los Mercedes nuevos Estos son los Mercedes Ya hasta el 2003 Que son más viejitos Y BMW Que nunca ha cambiado Su viscosidad De 5 a 30 Excelente Nick Con toda esta demostración Que nos has dado Nos has mostrado aquí Diferentes productos Para los subidos Como tal Resumiendo Dos años Bien importante Con aquel tipo de vehículo Tiene que cambiar Su fluido Correcto Si para evitar El daño A largo plazo Y que estén bien pendientes Al tipo de fluido Que lleva su vehículo Que consulten su manual Porque no todos llevan El mismo Pago steering Como mucha gente Dice No que eso Es para todos los carros Lo mismo No Si tú le echas El pago steering Que no es Vas a dañar la bomba De pago steering Vas a dañar el racampiño Y vas a pagar Unos cuantos miles de pesos Siempre pendiente Al fluido Al tipo específico Que lleva su vehículo Excelente Nick Si ellos quieren Las personas que nos están viendo Quieren más información Quieren conocer un poquito más de esto Y se quieren comunicar contigo ¿Cómo lo pueden hacer? Claro que sí Es 787-464-1101 Estamos aquí para servirles Europart Claro Nick Agradecido contigo A ti Siempre Y gente Nosotros seguimos En Explosión 3 En Explosión 3